Hola, bienvenidos a esta jornada, este seminario web sobre el Máster Universitario en Humanidades Digitales. Hoy vamos a intentar descubriros unas cuantas cosas sobre el Máster para que entendáis cómo es, para quién está pensado, qué podéis obtener de él y algunos detalles que os pueden interesar también de índole práctica. Vale, ¿cómo es el Máster? El Máster Universitario quiere decir que es oficial, por tanto también es maremable para las oposiciones, si es que estáis pensando en utilizarlas, por ejemplo, para oposiciones en el ámbito de docencia, os puede servir, para innovación educativa. Tiene 60 créditos, es por tanto un año, sí que es cierto que tiene las asignaturas de septiembre a junio aproximadamente y después sería la presentación de lo que es el TFM, un trabajo de final de máster, en el que algunos de los alumnos lo que deciden es hacerlo más tarde, hacerlo al año siguiente porque se lo quieren preparar más directamente, quizá estén trabajando a la vez y no tengan tanto tiempo. Hay todo tipo de posibilidades, pero se puede hacer en el mismo año, a partir de julio ya se puede presentar. Tiene 25 plazas, se imparte en castellano y es híbrido, eso quiere decir que cada semana tiene una parte presencial y una parte online. Y unos días, luego lo veremos, que son presenciales en el campus de Valencia y días que son online. Lo que está pensado, digamos, para ayudaros a compaginar trabajo, otras actividades, conciliar con la casa, etc. Si alguien necesita hacerlo online completamente, hay ciertas eximentes, ciertas posibilidades que os permiten pedir lo que se llama dispensa. Hay un proceso administrativo para poder pedir la dispensa, siempre que esté motivada, trabajo, familia, etc. Y de esa forma se puede hacer realmente completamente online, digámoslo así. Muy bien, el perfil de admisión es de Humanidades y Ciencias Sociales, por tanto, no hace falta que sepáis de tecnología. Ya se supone que no sabéis y precisamente es de las cosas que vamos a tratar. Y además del trabajo final de máster, se trabaja un proyecto transversal a lo largo de todo el curso, que se realiza en grupo, salvo aquellos que tengáis dispensa o casos especiales. En el que, os pongo aquí un ejemplo de caso, lo que se hace es intentar ver cómo podéis aprovechar las diferentes técnicas, estrategias, teorías o herramientas que se ven en cada una de las asignaturas aplicadas a un caso. Por ejemplo, imaginad que sois parte de un equipo que está diseñando, está repensando la transformación digital de un museo. ¿Qué crees que podría aportar a esa transformación lo que vas aprendiendo en cada asignatura? ¿Cómo montarías con todo eso un proyecto de transformación digital para ayudarle a un museo a utilizar las nuevas tecnologías para mejorar diferentes aspectos? Bien sea de investigación, de gestión, de difusión, de comunicación, etc. Los alumnos hoy día son variados, vienen de diferentes carreras. Tenemos de psicología, de sociología, de biblioteconomía y documentación, de lingüística, de periodismo, etc. Con lo cual, como veis, los perfiles son variados. Y la verdad es que este año ha sido el primer año que estamos todavía inmersos en él. Todavía no tenemos TFM como tales, están terminando de prepararlos los primeros alumnos que los van a presentar en julio. Por tanto, como veis, es un máster joven. En general, los alumnos, que yo sepa, están contentos. Las valoraciones que hemos obtenido hasta ahora son positivas y, por supuesto, hay cosas que mejorar, que afortunadamente los propios alumnos nos ayudan en ese trabajo. Así que, en ese sentido, todo el mundo está aportando mucho y estamos mejorando el máster. Para lo que os decía, aquellos que necesitéis la dispensa o que tengáis que hacerlo completamente online, se graban las clases presenciales, pero es verdad que es mucho más divertido hacerlo de forma presencial. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los compañeros que está trabajando en la parte de 3D y está relacionando simulaciones con realidad aumentada. Os dejo ahí un enlace hacia nuestro Instagram, aunque lo podéis buscar en Instagram del máster y ahí podéis ver algún vídeo. No lo pongo porque, por alguna cuestión técnica, justo mi ordenador tiene problemas con el vídeo y se interrumpe la conexión brevemente, así que os lo dejo ahí sin más. Entonces, es cierto que si podéis hacerlo es mucho más interesante la presencia en clase, la interacción con el profesor, grado, etc. es muchísimo más activa, pero, como digo, tenemos esa posibilidad. Muy bien. ¿De qué va esto del máster? ¿De qué van las humanidades digitales en este sentido? ¿Cuál es la doble perspectiva que estamos intentando trabajar? Queremos mezclar el saber hacer, en esas destrazas tecnológicas que vamos a comprender, con el saber pensar. Y eso muchos lo traéis ya desde vuestro perfil, para que no lo habéis aplicado, en este caso, a la tecnología o con la tecnología. Entonces, vamos a pensar para qué, por qué usar la tecnología, qué posibilidades tenemos para hacer mejoras en distintas instituciones, empresas, etc. Con lo cual, mezclamos ese know-how, cómo hacer las cosas, y el know-why, el por qué, para qué hacer las cosas, que es lo que nos va a dar ese punto de diferenciación en el mercado laboral y nos va a ayudar, precisamente, a ser más competitivos, digámoslo así, y destacarnos por encima de otros profesionales que quizá solo están especializados en el know-how o solo están especializados en el know-way. En ese sentido, aquí podemos ver las asignaturas del máster. Os hago un breve repaso. Está dividido en tres grandes bloques o materias. La materia de humanidad es innovación, que se trabaja fundamentalmente en el primer semestre. Tenemos ética y ciudadanía digital. Hablamos de las normativas, de las cuestiones éticas alrededor de, por ejemplo, de la inteligencia artificial, de la protección de datos, ese tipo de cuestiones que nos ayudan a entender, a empatizar con nuestros clientes y los clientes de nuestros clientes o los usuarios de la administración pública para dar mejor servicio. También trabajamos sobre datos abiertos y análisis cuantitativo. Trabajaremos estadística, pero pensada para los humanistas, para el tipo de actividades que solemos hacer. Por tanto, una vez más, no tengáis miedo a este tipo de asignaturas porque está pensado para quien no tiene por qué saber de estadística y, de una forma muy práctica, está orientado a que os pueda ayudar, por ejemplo, a realizar mejores investigaciones o análisis, bien sea, por ejemplo, un profesor el análisis de los resultados de sus alumnos, un historiador el análisis de datos que obtiene de legajos en una biblioteca o en un archivo, etcétera, etcétera. Alfabetización digital en humanidades o habilidades digitales en innovación humanística están también orientadas a el conocimiento de la tecnología, la valoración de la tecnología para diferentes aplicaciones y también el empoderamiento, digamoslo así, de nuestros humanistas digitales, por ejemplo, para aprender a los rudimientos de la programación, en este caso en Python, para poder realizar pequeñas aplicaciones que os ayuden, por ejemplo, a extraer datos, a gestionar datos, a automatizar ciertas tareas, ¿vale? No es que os vayáis a convertir en programadores, pero sí os va a ayudar a empezar a implementar una visión de ese know-how, una visión de lo que se llama el pensamiento computacional, una visión de pensamiento más estructurado que nos ayude a conjugar nuestra creatividad, nuestro conocimiento en las ciencias humanas de lo que es la realidad del ser humano en sus diferentes manifestaciones artísticas, creativas, etcétera, o en sus comportamientos al utilizar un sistema interactivo, con ese pensamiento más estructurado de cómo poder o bien hablar con compañeros informáticos para programar una aplicación o, si es algo más sencillo, poder realizar nuestras propias actividades o incluso decirle a una IA cómo queremos que nos genere cierto contenido, cierta información, cierto análisis, etcétera, etcétera, ¿vale? En la gran materia de transformación digital del patrimonio se trabaja, por ejemplo, con gestión del patrimonio digital, con una biblioteca digital, por tanto, trabajaremos catálogos multimedia, y también en extracción y recuperación de información en humanidades digitales se va a trabajar conociendo mejor patrones del lenguaje natural, extraer información de imágenes, de textos antiguos, etcétera, etcétera, para poder, una vez más, o investigar mejor o gestionar mejor cierto tipo de patrimonio documental o comunicarlo mejor después en la siguiente materia. Y la asignatura de desarrollo profesional que está orientada a traer distintos expertos en diferentes especialidades o materias para poder ayudaros a comprender mejor la realidad laboral que hay, y las oportunidades, las opciones que hay más allá del máster, bien sean de investigación, de trabajo en el sector cultural, en las industrias culturales, diferentes perfiles de humanistas que han trabajado en tecnología y cómo lo abordan, e incluso jefes de proyecto o analistas que están trabajando con empresas de desarrollo de tecnología, ¿vale? También se realizan visitas, por ejemplo, este año hemos ido al Museo Etnográfico y Arqueológico de Valencia, hemos ido a la Casa Batlló a Barcelona o a la Catedral de Valencia, donde hemos conocido diferentes aproximaciones, realidades, necesidades, soluciones, bien estratégicas, bien técnicas, bien informáticas, para los distintos problemas que tenía cada una de esas entidades e instituciones, ¿no? Entonces, el conjunto, digamos, es muy valioso porque te ayuda a tener un abanico muy amplio de las posibilidades que puedes desarrollar a futuro, ¿no? Y, como decíamos, primero hemos trabajado más sobre la investigación y la gestión, digámoslo así, y después trabajamos más con la parte de creación y comunicación digital, ¿no? Y ahí tenemos asignaturas en las que trabajamos diseño y gestión de contenidos digitales, vamos a crear un sitio web propio, con lo cual vais a ser capaces de diseñar y de crear vuestro propio sitio web dentro de unos ciertos márgenes y, una vez más, más allá de eso vais a entender cómo pedir mejor a vuestros compañeros, si es que trabajáis, por ejemplo, en empresas de desarrollo informático o a esa empresa, cómo pedir mejor qué tipo de funcionalidades necesitáis, qué tipo de diseño e interacción, etcétera, etcétera, para que el sitio web esté en consonancia con vuestros objetivos empresariales, si trabajáis para una empresa o institucionales, si trabajáis para una entidad, una fundación, un museo, una biblioteca, etcétera, ¿vale? Queremos aprender a comunicar, con lo cual tenemos comunicación y difusión cultural y educativa y herramientas para la comunicación digital, no todo técnicas y tecnologías que nos van a ayudar a permitir realizar un mejor marketing digital cultural y también una mejor difusión y una mejor técnica, digamoslo así, para explicar las cosas, narrativa no lineal, cómo poder mostrar a los usuarios información de diferentes formas, siempre en sistemas cuanto más interactivos mejor y en esa misma línea tenemos la asignatura de virtualización y 3D en la que los alumnos aprenden realmente con el lenguaje Unity a hacer sus propias virtualizaciones, por ejemplo, para museos, para explicar la historia de Roma a unos alumnos en clase, etcétera, escanear un objeto. Entonces, una vez más, está pensado para permitiros empoderaros y en la medida de lo posible ser lo más independientes tecnológicamente posible y hace poco terminaban esa asignatura y los mismos alumnos mostraban los proyectos que han realizado programando ellos mismos y trabajando con las herramientas de Unity para realizar 3D. Una vez más, alumnos que no habían tocado eso en su vida y, por tanto, partían de cero. ¿Vale? Y finalmente ya el trabajo final máster. Como veis, son 10 créditos, 10,5 y entonces hay gente que sí que le da tiempo, ahora veremos por qué, a preparárselo para julio o septiembre o diciembre o hay gente que prefiere dedicar el año siguiente para hacerlo. Aunque, como digo, son 60 créditos y si uno está, digamos, a tiempo completo es perfectamente viable terminar todo el máster y el TFM para julio. Muy bien. Como veis, la idea es que tú tengas de salida del máster unos skills, unas habilidades que te ayuden en diferentes salidas laborales y, por tanto, está pensado para ese escenario, ¿no? Para que, a partir del máster, puedas dedicarte a diferentes registros. Por ejemplo, educación. Puedes dedicarte a la innovación educativa. Por ejemplo, la investigación. Hay disciplinas en las que encaja mucho todo lo que se está haciendo. La historia cuantitativa, el tema de las industrias de la lengua, gente que quiere utilizar métodos cualitativos y cuantitativos en, por ejemplo, en sociología o en interacción hombre-máquina o interacción hombre-robot, por ejemplo, que también lo podemos ver, gente que quiere trabajar más en el marketing digital o en la comunicación, bien sea de museos, fundaciones o de empresas de cualquier tipo porque los principios fundamentales son los mismos, ¿vale? Se va a trabajar sistemas inversivos y a generativa, o sea, inteligencia artificial generativa, con lo cual vais a tener un bagaje en ese sentido que os va a ayudar a prepararos para este escenario nuevo que está surgiendo hoy día. Y precisamente por eso os va a permitir trabajar en el mundo de la tecnología, integrándoos en equipos multidisciplinares, bien como alguien que puede trabajar, por ejemplo, en contenidos, en creación de contenidos, en trabajos de marketing digital como social media, en diseño de interacción o, por ejemplo, como coordinador o jefe de proyectos, en el que precisamente por tus conocimientos dobles de, por un lado, la sensibilidad del usuario y la forma de ser del usuario y, por otro lado, ese conocimiento que te da ahora poder enganchar mejor o conocer la realidad, digamos, de los compañeros de informática, programadores, diseñadores gráficos, etcétera, te va a permitir estar en medio de esas necesidades y esas fuerzas, digamos así, precisamente para poder gestionar y llevar a buen puerto un proyecto de desarrollo tecnológico, ¿vale? Y, por supuesto, todo eso puede encajar en, como digo, cualquier empresa de cualquier tipo, productos o, ¿por qué no?, en el mundo de la gestión cultural, por la parte de gestión, de organización, de estrategia, de transformación digital cultural o la parte de analítica dentro de todo este mundo, ¿vale? Un ejemplo, para que veáis, es un ejemplo ficticio, pero imaginámonos una alumna que podría llamarse Cristina, que viene quizá de psicología, podría ser de otro tipo de carrera que trabaje mucho en la empatía, como, por ejemplo, biblioteconomía y documentación, ¿no?, que tiene mucho de servicio al usuario, ¿no? Pues, en este caso, Cristina, hoy día, después del máster, diseñaría esa interacción de los sitios web, se ha especializado en e-learning, está trabajando en una empresa en la que desarrolla en multimedia interactivo, investiga a los usuarios, analiza las interacciones, participa en la ideación de funcionalidades, porque entiende mejor las capacidades, las necesidades de los usuarios, pero también entiende las limitaciones, las problemáticas de la tecnología y que puede pedir, dependiendo del presupuesto, a sus compañeros e incluso acompañar al comercial de la empresa, porque, como digo, se entiende muy bien con los clientes y tiene una buena forma de gestionar, digamoslo así, esa teoría de juegos de conseguir que todos remen en la misma dirección, que también todos seamos capaces de renunciar a algo para un bien mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Y es posible que le hayan ofrecido la jefatura de proyectos por su capacidad organizativa, pero quizá se quiera quedar más en la parte de análisis o quizá realmente quiera tomar ese rol y ser jefa de proyectos. ¿Veis? Posibilidades como otras que hay, habrá perfiles más dedicados a ser profesor, perfiles más dedicados a gestionar o trabajar dentro de un museo en esa transformación digital, muy diferentes opciones, ¿vale? ¿Cómo es el máster en el sentido? Por la parte del calendario, os enseño, aquí tenemos, como veis, dos semestres, el primer semestre, el semestre que se llama A, va de septiembre a enero, digamoslo así, que en sí las clases irían de septiembre más bien a noviembre y, como veis, un poquito de diciembre, lo que está en verde, porque ya en navidades sería fiesta y el mes de enero, que lo veis en morado, es un mes dedicado más a los exámenes que falten, entrega de proyectos, de trabajos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, tenéis las clases de lunes a viernes y, como digo, los exámenes y trabajos al final ya en lo que es enero. Por lo tanto, tenéis prácticamente dos meses, diciembre, como veis, muchas vacaciones, y ya es enero para hacer los trabajos que se encargan. Muy bien. Y en el semestre B, que va de febrero a junio, lo mismo, tenemos una serie de meses más enfocados a la docencia y el último mes de junio enfocado a exámenes y entregas de proyectos, ¿vale? Si echamos un vistazo a las horas, digamos, los días de clase de cada semestre, aquí podéis ver un reparto de las distintas asignaturas para este curso que viene y podéis observar cómo en blanco son los días, en blanco arriba, si os fijáis en las columnas de arriba, en blanco veréis las asignaturas que son online y en amarillo las que son presenciales. Entonces, el semestre A tenemos como online los lunes, los jueves y los viernes, y como días presenciales los martes y los miércoles, ¿vale? Entonces, como veis, tenéis una carga de clases bastante interesante este primer semestre. ¿Por qué? Porque luego en el siguiente semestre veis cómo cambia la cosa. En el segundo semestre tenemos un día presencial, que es el martes, y dos días online, que son el lunes y el jueves. ¿Por qué no hay clases los miércoles y los viernes? Porque esas horas están dedicadas a proyecto transversal y TFM, ¿vale? A lo largo de, vuelvo para atrás, varios meses, como veis, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Con lo cual, si ya podéis plantear vuestros proyectos transversales y vuestros trabajos finales de máster lo antes posible, podéis perfectamente organizaros el tiempo para ir trabajando a lo largo del curso y de esa forma llegar a la presentación de los TFM, por ejemplo, que será en julio. La presentación de los trabajos finales, perdón, los trabajos transversales es en junio, la presentación de TFM es en julio, ¿vale? Muy bien. ¿Qué diferencia hay entre un TFM y un proyecto transversal? El proyecto transversal básicamente es, tocas un poquito de todo lo que has visto en el año aplicado a ese caso concreto que estamos trabajando y en el TFM es una especialización, una investigación de algo que tú te apetezca, algo muy en concreto. Puedes ir utilizando una o dos tecnologías que te han gustado, que has visto a lo largo del máster, puede ser un sector que te gusta especialmente, puede ser un caso concreto de una empresa o una entidad que quieres estudiar en profundidad y querrías, por ejemplo, preparar la transformación digital. Hay muchísimas opciones dependiendo de con qué profesores lo quieres hacer, a los que vas a ir conociendo a lo largo del curso, ¿vale? Por último, te dejo aquí un enlace a un vídeo muy interesante sobre las cuestiones administrativas de la preinscripción. Os lo dejo ahí para que lo podáis echar un vistazo y de esa forma nos llevéis sorpresas y estéis preparados con toda la documentación que hace falta, los diferentes pasos y entendamos ese proceso que suele ser farragoso, pero bueno, que ojalá lleve a buen puerto y que nos permita veros cuanto antes mejor, ¿vale? Y sin más, os doy las gracias por habernos atendido y aquí tenéis nuestro correo por si tenéis dudas para que nos podáis preguntar cualquier cosa. Os la podré contestar yo mismo, soy el director del máster o pasaré vuestra pregunta a otros compañeros más especializados en los diferentes aspectos del curso, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, y espero que veros muy pronto en el campus o de forma remota. Gracias.